Hay tanto para amar y admirar en esta vida, que es un acto de ingratitud no estar feliz y contento con esta existencia. La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del ser humano que la mira. Lin Yutan fue un escritor chino que dijo frases como la que les acabé de compartir. Lin Yutan nació en el suroeste de ese país, en una región montañosa, que le influyó de tal forma que se consideraba hijo de las montañas. Cuando Lin Yutan murió en el año 76, yo tenía 20 años, pero aún no comprendía la dimensión de todos sus escritos y sus libros. Vive como si no fueras a morir nunca. Actúa como si fueras a morir mañana. Eso decía Lin Yutan. Este hombre amaba tanto la vida y la soñaba, que expresaba lo siguiente. Si no puedes vivir una vida bella, debes soñarla, imaginarla. Ya hoy, a mis casi 66 años, cuando grabo esta reflexión, soy consciente que la vida pasa muy rápido. Y en esta escuela de experiencia, de errores, de aciertos, independiente de la edad que tengas hoy, hay que aprender a envejecer. Lin Yutan, sobre este tema, escribió lo siguiente. Tú ya no tienes muchos años para vivir y además no podrás llevarte nada cuando te vayas, por lo cual debe ser muy ahorrativo, pero sin sacrificar tu bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado, disfruta lo que deba ser disfrutado y dona todo lo que se te sea posible. No te preocupes por lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te alaban o te critican, si te visitan al cementerio. O si te olvidan, el tiempo para disfrutar la vida es este momento. Y los bienes que tan difícilmente ganaste, debes gozarlos. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuida en especial a tus nietos, ámalos, consiéntelos y también trata de disfrutarlos mientras puedas. La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. Despiértate entonces diariamente y disfruta un día más de vida sin peleas, con nadie y sin rencores. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos, aunque se preocupen por sus padres, también estarán continuamente ocupados con sus trabajos, sus compromisos y con su propia vida. Muchos hijos, que no se preocupan de sus padres, pelearán por sus bienes, aun cuando todavía estén vivos. Y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riquezas. Si ya tienes 65 años o más, no intercambies tu salud por riqueza trabajando en exceso, ya que estarás cavando tu temprana sepultura. De mil hectáreas sembradas de arroz, solo puedes consumir media taza diaria. Y de mil mansiones, solo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar en las noches. Así que, si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Trata de vivir feliz, pues solo tienes una vida. No te compares con otros, midiendo tu fama, tu dinero o tu estatus social. O ufanándote por ver los hijos de quienes tienen más éxito. Y en lugar de eso, reta a tus hijos a que logren felicidad, salud, gozo y calidad de vida. Acepta las cosas que no puedas cambiar, pues si te preocupas demasiado, puedes estropear tu salud. Crea tu propio bienestar y encuentra tu propia felicidad, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente. Un día sin felicidad es un día que pierdes. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará, pero teniendo un espíritu alegre, la enfermedad se curará más rápido o nunca se acercará. Con buen carácter, adecuado ejercicio, alimentos sanos y un consumo razonable de vitaminas y minerales, tendrás vida saludable y placentera. Pero, sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo, en la familia, los amigos, pues ellos te harán sentir joven, reviviendo los buenos momentos y los pasajes interesantes de tu vida. Dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas. Y así es, el tiempo y la oportunidad es como el agua de un río que nunca podrás tocarla dos veces, porque ya pasó y nunca pasará de nuevo. Por lo tanto, aprovecha cada minuto de tu existencia y no rechaces las oportunidades de conocer el mundo y disfrutar las cosas buenas de la vida, pues es posible que nunca, atención, nunca se te vuelvan a presentar. Nunca te fijes en la apariencia, porque ésta cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, porque ésta no existe. Busca así, si lo deseas, a alguien que te valore como persona. Y si no la hallas, disfruta tu soledad, que es mucho mejor que una mala compañía. Cree en Dios cualquiera que sea el concepto que tengas de Él. Y trata de gozar la vida, que es muy corta, disfrutando la familia y los amigos, pues te irás tarde o temprano de este mundo. Y nadie, quizás, te dará las gracias. Que la salud y el bienestar te acompañen siempre. Luego de compartir esta reflexión de Lin Yutuan y que se hizo llamar el hijo de las montañas, ¿qué tal si te preguntaras, cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Acaso, por estar joven hoy, se te olvidó que, desde que nacemos, estamos envejeciendo? ¿Qué tal si te acercas a seres que te aporten conversaciones sanas, profundas y nutritivas? ¿Qué tanto aportan a tu vida esos compañeros de viaje con los que interactúas? Si tienes claro que la vida pasa rápido, ¿qué estás esperando para tomar decisiones nuevas y entender que todo lo difícil se vuelve fácil cuando aprendes? Buen coaching, la tierra y el cielo, bosques y campos, lagos y ríos, la montaña y el mar, son excelentes maestros de escuela y nos enseñan a algunos de nosotros más de lo que podemos aprender de los libros. Ojalá, que así como practicas levantarte a diario y mirarte en el espejo, practiques el arte de envejecer continuamente, con una mente joven, dispuesta, cargada de sueños y liviana de equipaje, acompañada de un gran amigo, tu Dios y tú mismo. ¡Suscríbete al canal!